muy buenas a todos amigos de youtube como están aquí padre muy este es nuestro primer vídeo para este canal de youtube este canal va a ser dedicado a todo lo relacionado con videojuegos y pues acá tenemos uno que se llama loadout un juego online que lo encuentran en la tienda de steam es un juego free play prácticamente aunque si quieren conseguir mejores cosas por ejemplo solamente skins y todas esas cosas nada de armas nada de eso eso es gratis pueden hacer sus donaciones hacer sus pagos al juego que a mi relación me parece muy bueno desde que lo llevo jugando ya que nos permiten tener nuestra fabricación de armas podemos crear nuestras armas a nuestro gusto como gusten pueden tener armas francos cohetes rifles y este es un arma prácticamente que la primera vez que la ve en un juego un arma curativa es un arma que es una cura de nuestros aliados o de nuestros compañeros de batalla y pues va muy genial va muy genial ya la he probado varias veces en varios campos de batalla y me ha parecido muy genial aparte de eso podemos ir mejorando cada cosa de nuestras armas acá en nuestro árbol tecnológico entonces por ejemplo acá cada vez que subamos hasta por ejemplo cuando llegue el tesla acá completo entonces me va a consumir 5 mil gluten entonces acá la podríamos mejorar como conseguimos los gluten sencillo luchando ganando batallas y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer batalla entonces luego consiste en este modo casual que es ver sus manos y cooperativo contra robots que es contra la máquina la partida personalizada si tenemos amigos traemos nuestra partida y la le empezamos a batallar el competitivo se desbloquea a nivel 10 esto es prácticamente como lol o sea a nivel 30 el lol empiezan a rankear acá a nivel 10 se empiezan también a rankear prácticamente lo que es este competitivo el versus humanos nunca lo he podido jugar porque siempre me he quedado como 8 minutos esperando una partida y nunca la he encontrado mientras que en el cooperativo contra robots sale más rápido son personas también son personas pero contra robots no me explico porque si contra el cooperativo si sale en ti porque en el verso humano no pero bueno los que ya hayan jugado pero pues si han podido jugar en esta rama competitiva me expliquen como expliquen no tengo la menor idea como sea el competitivo como se arranque en esta parte pues yo siempre juego es cooperativo contra robots porque como les digo nunca he podido entrar a ninguno entonces vamos a esperar a que nos busque una partida y mientras esto pasa entonces les estaré diciendo chicos como les decía este es un canal para para videojuegos estaré sacan videojuegos por ejemplo warcraft fire fire no sé si lo hayan escuchado y que más y por ahí tengo un juego que se llama jericho cuando jericho muy genial ya más o menos lo he vivido probando y me parece que está muy bacana y por ahí estoy buscando el call of duty para los amantes de call of duty voy a subir al canal el call of duty black ops 2 por ahí reciente vi el nuevo call of duty trailer está muy muy genial y no sé ojalá lo pueda tener y lo pueda correr un computador entonces y no sé por ejemplo king raw art no sé si lo hayan escuchado me parece algo muy bacano un tipo medieval sistema sistema 2d y no sé me parece muy genial ese king raw y no sé me parece muy genial ese king raw aparte de eso estaré también sacando de este más videos y si alguno juega me añade este y me rankeamos no sé hacemos modos cooperativos y alguno me enseña como rankear en este juego que como les digo no tengo la menor idea de como se hace aquí el ranke y nada pues si ustedes tienen algún otro juego que quieran que yo coloque acá con gusto lo estaré mirando lo reviso si es un web lo estaré buscando si es por descargo bueno me tomará su tiempo descargarlo no tenerlo y probarlo para no subir tan no a todo algo o sea los juegos que voy a hacer son porque ya les he cogido tiros ya les tengo caña sé explicarlos y entonces si me colocan algún juego así que ya más o menos no conozca muy bien o algo así pues les pido paciencia mientras me entreno por así decirlo en el juego para poder subir bien esto algo al canal y no subir tan no a todo bueno 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 este juego lo ha dado tiene bastantes sistemas tiene algo que es parecido como bueno parece o no prácticamente la misma un esta joda lo siento ahí por ese error por esa ventana como les decía esto tiene bastantes modalidades de juego tiene este que es defender bases se llama dominación hay otro que toca recoger estos cristales otro que es robar un martillo y llevarlo pues a la base ese es más parecido a los que han jugado halloween captura la bandera y que más es que haya jugado ah perdimos en serio eso es lo malo de entrar cuando ya ha empezado una partida porque no se puede hacer mayor cosa y eso es lo feo eso es lo que me da piedra a mi también muchos juegos no solo en este me ha pasado muchos más también bueno acá como vemos es nuestro nivelador de expi cuando perdemos nos dan poquito y cuando ganamos pues nos dan bastante expi con una capela nos dieron 155 blutes entonces imagínense si la perdemos bailan ahí la vemos ahí con los blutes roba a muerte que es roba a muerte que es matamos a los enemigos y ellos sueltan ahí como un frasco un líquido y lo tenemos que ir cogiendo este bombardeo prácticamente nunca lo he podido ver casi no lo he entendido como la temática de como es la cosa entonces no le digo como es el bombardeo porque no prácticamente ese nunca me ha salido o sea siempre me sale zorro a martillo o cristales o roba a muerte o dominación bombardeo casi nunca me ha salido acá podemos tener dos arsenales diferentes por ejemplo en el machaca cráneos tengo la bersaica de la cohetera y una granada de mano que por desgracia fue la que se me acaba de meter ok vale no pasa nada con esta también soy muy bueno me encanta tirar cañón y no sé chicos espero que ustedes me digan que otros juegos quieren que yo les coloque las partidas acá duran según 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 como se vayan jugando el RV Martillos y se demora bastante en capturar el martillo pues ahí está el tiempo no y aunque cada partida tiene todas las partidas tienen su tiempo máximo pero siempre se terminan antes de la partida antes de que llegue a nuestro tiempo máximo entonces un consejo que si les doy es desbloqueen, desbloqueen bastantes armas primero osea me refiero a que desbloqueen bastantes habilidades de las armas por ejemplo esta es una cohetera pira incendia al enemigo y uff créanme eso quita bastante vamos para el ataque, vamos para la afa, no aca no llegaron cúrenme no tengo healer, f*** corre no la coyeron, bueno, bueno, no para nada, aca ya la va a capturar, vale amigo, cúrenme, cúrenme no, no me curo, bueno, no me confundí, no era de cubradera, vamos a cambiar nuestro arsenal porque prácticamente este, casi no me gusta para estos, me gusta más que todo este esquema con esa franco de tesla, siempre me va genial con esta, así que vámonos para nuestra base vamos a robarla, este consiste en ir robando las bases, sí, mantenerlas lo más que se pueda posible para así poder ganar, entonces, yo voy a colocar por acá, este que es súper genial esta ametralladora para poder defender esta base, a lo cheo venga, 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 por mi que acá lo estoy esperando, vamos, vamos pues sí, entonces, espero apoyen mi canal, créanme, va a ser divertido, la vamos a pasar chevere, y nada, por ejemplo, para la parte de Minecraft, tengo pensado, eh, sacar un servidor para que ustedes puedan jugar en ese, y podamos hacer bastantes cosas, yo sé que en Minecraft nos vamos a divertir muchísimo, porque ahorita con las nuevas versiones que han sacado hay muchísimas cosas por hacer, y con todos los mods que tenemos, también, yo sé que en Warcraft, los que juegan Warcraft, aunque pues, yo la guía que voy a sacar de Minecraft, de Minecraft vea, ya estoy cagando al video, de Warcraft, perdón, voy a hacer una guía de la parte 4.3.4 que es el parche de cataclismo, ya que yo no juego en el servidor oficial, yo juego en piratas si, yo juego en servidores free, servidores gratis, pero pues es un servidor que siempre lo jugaba a mí me ha parecido muy bacano, a pesar de que tiene varios bugs, de que a veces se caen, pero es un servidor en el que hay mucha gente, mucha actividad, en cuanto a la parte del PVE y PVP, está genial, tiene bastantes cosas varias bandas activas, logros, títulos, tiene muchas cosas muy buenas, y pues me ha parecido muy muy genial por eso, aparte de eso es un servidor colombiano, que es el servidor de WoW Colombia servidor que es muy muy bueno, o bueno, a mi gusto, aunque yo sé que hay muchos que dicen ay no, yo me voy para Wargman, que no sé que, o yo juego en Monster WoW, o en Obsidian WoW, que es Obsidian WoW, es un servidor que sí está 85, pues no son así tan buenos que digamos, entonces yo juego en ese, gustenle o no, no juego en el oficial, aunque me gustaría, para probar los cazadores de monos, pero la cosa es que no sé, lo tengo instalado, lo oficial lo tengo instalado, pero no es algo así que me guste, o sea, si hay gente, pero la gente está dividida por reinos, es casi nueve tramas, por eso sí, vamos porque acá estamos como que perdiendo nuestros aliados, están como que cagando feo, a ver, vamos por la base, ven, vamos por este lado, ya nos van a quitar la señal, ah fuck, por qué me fui, por qué me fui, a ver hermano, por qué me fui, ahí está, ahí está, vamos a volverla a coger, vale, bien, bien, esto es lo bueno, que este, así nos lleguen, lo maten, vale, este güey, la coge, excelente, 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 vale, acá el problema de esta lacer es esto, que digamos, si tiene su sistema de sobrecarga, si, si se recarga mucho, la vamos a pasar feo, feo es feo, pero también quita quedada mía, o sea, la ganamos, bien, 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 entonces, si, o sea, acá, eso, súper genial, o sea, no sé qué tal, les parezca este juego, aparte de eso, pues vean, tiene su ricocha, ahí los, los matachos, me parece muy bacano, por eso es que, uno le puede matar a alguien, y feo, se ponen a bailar, ahí, genial, súper bacano eso, algo que me parece un chévere, vale, vale, bien, acá nos dieron ya un poco más de spin, no, la gran cosa tampoco, si, pero ya nos dan más spin, y nos dieron más butets, entonces, genial, por esa parte, si, o qué, bueno, vamos a hacer un ruedamartillo, o sea, a mí me encanta el ruedamartillo, vamos a ver son nivel 11 quien sabe que miel será vale, de pronto, por eso es que casi no encuentro no encuentro como para rankear tal vez no son muchos los jugadores que hayan no sé no puedo hacer una afirmación pero sí, espero que si alguno ha jugado ya esto vale otra dominación espero que si alguno haya jugado ya esto pues me pueda explicar no sé en un comentario como es eso o cuánto tengo que esperar por una partida y tengo que esperar medio día pues me avisan porque esperarme yo ya por una partida si no la lidiamos yo que ah, ya me mataron hay que esperarme yo ya por una partida como que no aguanto entonces ah, pero por donde me dan ah vamos a buscar una buena posición para podernos voy a colocarla vale, bien, 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 bien esto es todo bien, ah aparte de eso por acá acá es ahí cajitas que nos suben la vida en el caso que no haya algún compañero con un arma de curación podemos encontrar esas cajitas y pues nos va a restaurar prácticamente toda la vida vale, 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 vale no la había tomada completa, eh listo, fuimos nuevos bueno, sí, como les decía, muchachos, entonces espero apoyen el canal sé que somos nuevos pero no porque sonamos un canal nuevo no es que vayamos a hacer mayor cosa no, tampoco nos juzguen mal y no sé, espero les guste les sea de su agrado porque me parece algo muy divertido y compartir esto con ustedes grabar esto para ustedes aparte que los juegos que voy a estar subiendo no son cualquier cosa tampoco es que vaya a subir el primer Mario Bros que ahí sí yo creo que no les va a gustar no tampoco, pero sí esto, subir juegos interesantes o sea, para que más o menos mi estilo son así puros shooter mmrpg rpg de sistema lb o de bueno, los shooter pues por ejemplo ah, un juego que me encanta mucho que actualmente no lo tengo una vez descargada un juego que me parece algo muy genial que se llama AVA aliens valiant arm eh muy muy genial eh uno sube es esto por rango uno sube es como si fuera un como militar, sí por rango por el nivel del rango y es muy genial la jugabilidad es muy 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 genial eh hay muchísima gente jugando eso eh son muchas las partidas que se encuentran muchos escenarios no sé si alguno ya lo haya jugado pero a mi gusto me parecía uno de los mejores pues shooters que yo haya jugado aparte de este, ¿no? aunque este es un shooter animal sí pero en cuanto a aliens para alienar me parece muy genial ah, ¿qué pasó? ah, fuck ya, ya, ya y sí, o sea espero ustedes me recomienden algún otro juego que les guste un juego de miedo si quieren aunque los huevos de miedo me van a ver gritando como niña eso sí, una vez se los digo me van a ver gritando como una niña porque para eso sí les tengo su buena voz para gritar y no sé si estoy solo ay dios mío entonces ahí sí van a tener que que escuchar los gritos pero siempre me ha gustado por ejemplo y este jueguito no sé si lo escucharon alguna vez en Hotel 626 muy genial ah, con eso es que se podía jugar solamente en la noche de 6 a 6 de 6 de la noche a 6 de la mañana aunque siempre había ese truquillo para jugar de día que era cambiar la hora de nuestro ordenador y listo se la colocamos a las 6 de la noche y ya que podía jugar entonces o cualquier otro juego así siempre me han gustado esos jueguitos siempre me han parecido muy geniales y bueno chicos pues yo creo que ya el primer video lo estaré dejando hasta acá y espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal así que somos nuevos pero como les digo no nos juzguen no nos juzguen este y nada si les gustó espero un comentario suscripción por favor apoyen mi canal somos nuevos ok no tengo que repetir tanto eso y nada si les gustó si quieren algún nuevo algún nuevo juego esperen sus comentarios eh alguna sugerencia para mejorar o no sé algo que me quieran decir algo que me contribuya para poder hacer mejor los videos se los agradecería muchísimo y nada espero les haya gustado y chau chau